Tony Costa ataca a Ivonne Montero. Recientemente Daniela Navarro se conectó desde la gala a la casa de los famosos y en ese momento le dijo a Tony Costa, Nacho Casano, Ivonne Montero y Cerboni lo que opinaba de cada uno de ellos. Y como nos hemos percatado en las últimas semanas, Tony Costa en ocasiones dice cosas de los demás participantes a sus espaldas, pero en frente de ellos no les menciona nada. En este caso, cuando Daniela le dijo diferentes cosas a Ivonne Montero y Cerboni, obviamente su opinión no era la mejor, pues prácticamente llamó a Ivonne y Cerboni traicioneros. Ante esto, una vez que Daniela se desconectó, Ivonne Montero mencionó que por esa actitud que tenía, precisamente había salido. Y en el transcurso de la noche, incluso Tony comenzó a platicar con Ivonne de diferentes temas, en donde rieron un poco y pasaron un momento ameno. Sin embargo, una vez que ya no estaba con Ivonne, Tony repitió lo que dijo en ese momento Montero, que tal vez sí, Daniela había salido, pero que salió con la frente en alto y con dignidad. Muy poco caballeroso de su parte, puesto que Ivonne Montero prácticamente no ha hablado mal de Tony, pero él se ha sumado a la ola de ataques que le hicieron en la casa. Pero aparentemente él piensa que él ha hecho un juego impresionante. Después de esto, se fue directamente a la mesa con Nacho Casano y mencionó que le dio mucho gusto que Daniela le dijera sus cosas a Cerboni y a Ivonne, ya que cada uno recibía lo que merecía. De esta manera, estas palabras ponen en duda el por qué Tony Costa costumbra hablar a las espaldas de los demás, pues si tanto le molesta la actitud de Montero o de Cerboni, bien puede hacérselo saber en estos últimos días. Y Tony Costa en las galas ha sido muy atacado, puesto que no es un personaje neutral, pero se deja influenciar por otras actitudes y hace los mismos comentarios que supuestamente él no aprueba. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.